Es la publicidad de Mariana Le Pen. Fíjese usted, estoy en Nanterre y fíjese que no han dañado el rostro. Y Nanterre ustedes saben que es una zona roja, una zona roja, una zona de extremismo islámico, islámica. Entonces no han dañado el rostro de Mariana Le Pen. Yo esto lo digo porque les puedo mostrar que es Nanterre, para que haya pruebas de que la realidad es esta. Con esto les quiero decir que en Nanterre todos buscan a Mariana Le Pen, la mayor parte buscan a Mariana Le Pen, porque Mariana Le Pen es seguridad. No significa quitar trabajo, no significa terrorismo. Y muchas personas que viven aquí en Nanterre no quieren saber nada de terrorismo, aunque ustedes ya son de estos, porque no quieren que se les juzgue a todos igual. Y ya di que se afiche de Mariana Le Pen está en Nanterre y que les son bien respetés. Les son bien respetés, di, se salverite. En Nanterre tú le mandó con él que se encardí de extremismo islámico, avec de la plusa gauche. Y son respetés a Mariana Le Pen que se de la plusa droite. Flegarte. Gracias. Gracias.